Comentábamos recién la reunión que terminó hace un ratito entre Maza y la CGT y dirigentes de los movimientos sociales, la convocatoria a un acuerdo de precios y salarios. Lo tengo en línea el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores. ¿Cómo estás, Lucas? José Calero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, consejo comandante. Bueno, conversábamos recién que la posibilidad de llegar a un acuerdo de unidad nacional aparece cada vez más lejana. La grieta se ha extendido y tal vez se le ha agregado un protagonista más con Javier Milei. Pero quería mostrar tu impresión sobre la base de lo que ustedes estudian, elaboran a diario. ¿Cómo está esta cuestión de la grieta política en la Argentina? ¿Se ha profundizado? Bueno, esto que hemos llamado grieta en términos técnicos, los politólogos la llamamos polarización afectiva. Es un proceso de distanciamiento entre votantes, entre lectores, entre ciudadanos. Ya no por sus posicionamientos o sus ideas, no es un distanciamiento ideológico, sino es un distanciamiento afectivo que supone la impugnación moral del otro. Esto ha sido muy perjudicial para el proceso político porque ha desarrollado, a mi entender, algo que me parece que no está muy presente en el debate público, que es una suerte de intolerancia social al diálogo. Cuando algún actor de alguno de los dos espacios que han venido protagonizando la grieta dice públicamente tener intenciones de dialogar con algún sector, digamos, de la coalición opuesta, automáticamente los sectores intransigentes de cada uno de los espacios empiezan a señalar ese dialogismo como una infracción, como una suerte de, digamos, gesto desleal hacia la identidad del espacio. Esto ha tenido consecuencias muy nocivas para el sistema, ¿no? Hoy el sistema, digamos, por mencionar algunos casos, no está pudiendo cubrir algunas posiciones del sistema. Tenemos vacante un sillón del máximo tribunal de justicia de la Argentina que no podemos cubrir porque no nos podemos poner de acuerdo. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo los que integran la misma coalición de gobierno, pero al margen de eso se requiere un acuerdo extrapartidario que no se logra alcanzar. No podemos designar al Procurador General de la Nación. Tenemos un Procurador interino porque tampoco tenemos la posibilidad de, digamos, lograr, ilvanar, dialogar y llegar a acuerdos para poder designar un Procurador General. Ni que habrá el Defensor del Pueblo de la Nación que hace más de 14 años que lo tenemos sin designar. Entonces, la grita ha sido obstructiva de una particularidad que requiere el sistema, que es la posibilidad del diálogo político. Porque si uno, cuando va a votar, distribuye el poder, lo reparte de un modo tal que ninguno tenga la hegemonía, bueno, lo que está produciendo es una parálisis del sistema. ¿Por qué? Porque esas partes que uno separa con el voto después no pueden dialogar porque están afectadas por este contexto de polarización afectiva. Bueno, esto en algún punto se sigue dando. Lo que ha ocurrido es que algunos se han cansado hasta de la polarización afectiva. Entonces, han, digamos, han construido una nueva grieta que, bueno, me enojo con todos. Ya no me enojo ni con los criminalistas ni con los no criminalistas. Ahí es donde aparece mi ley. Ahí es donde aparece mi ley. Porque en algún punto, es interesante esto porque cuando uno lo analiza desde el punto de vista del posicionamiento de mi ley, uno podría, con el sesgo ideológico, pensar que los votantes de mi ley son votantes ideológicamente de extrema derecha. Y no es así. Uno encuentra votantes de izquierda, uno encuentra votantes del oficialismo que votan a mi ley. Da la sensación que mi ley hoy es una expresión de protesta hacia esa configuración agrietada del sistema político que hemos venido teniendo, que ha tenido muy malos resultados. Porque, y en esto vale la pena remarcarlo, digo, la verdad que uno debería reconocerle la razón a la gente de estar enojada. Porque en Argentina no ha venido funcionando la alternancia política, ¿no? Donde tuvimos un gobierno, hubo un cambio de gobierno en 2015, no funcionó, hubo un cambio de gobierno en 2019, no funcionó. Y ahí es donde posiblemente aparezca esa suerte de, bueno, sentimiento de deslegitimidad, de tardía y legitimidad del sistema y de cuestionamiento hacia todo el sistema y hacia toda la dirigencia política. Ahí aparece mi ley. Lucas, mañana la vicepresidenta encabeza un acto en La Plata. Hay cierta expectativa, por lo que dirá, seguramente es el tema del acto. Se va a referir al Fondo Monetario Internacional y sus cuestionamientos. Pero dejan alguna luz los ultra-kipneristas de que dé alguna pista de si puede volver sobre sus pasos y finalmente evaluar la posibilidad de ser precandidata en estas elecciones. ¿Te da la impresión, o por los datos que ustedes están midiendo, hay margen para una Cristina en un nuevo mandato? Mira, me voy a detener en dos aspectos de tu pregunta, porque los dos aspectos son importantes y se auto-explican. El primero es esta referencia que haces al Fondo Monetario de Cristina. Efectivamente, Cristina, mañana va a hablar del Fondo Monetario. Yo creo que si hay un problema que tenemos en la Argentina es la dificultad de poner de acuerdo a Cristina Kirchner con el Fondo Monetario. Porque si algo le impidió a esta coalición gobernante resolver, encarar y resolver el desafío económico, fue esa intransigencia que ha manifestado Cristina respecto de sentarse a acordar con el Fondo Monetario y un programa económico. El Fondo Monetario es hoy quien nos está prestando los dólares necesarios para pagar la deuda. Y esto ha venido siendo en el 2018. Y esto es consecuencia de los desequilibrios acumulados en la economía argentina. Ahora, bajo estas condiciones no hay forma de salir de esta coyuntura, sino es con un acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta que uno debe hacer es, ¿es posible lograr un acuerdo entre el Fondo Monetario y Cristina Kirchner? Porque este es el interrogante que nos deja el ciclo del frente de todos, ¿no? Que da la sensación de que es imposible poner de acuerdo a Cristina con las condiciones mínimas que reclama el Fondo Monetario para ir corrigiendo los problemas de la economía, ¿no? Esto es como, digamos, si el paciente que está en terapia intensiva recibe la presencia o la visita del equipo médico que lo va a atender, el equipo médico le dice, mire, usted tiene que, digamos, transitar este tratamiento y el paciente le dice, no, no tengo ganas de transitar este tratamiento. Bueno, si el paciente, digamos, no se pone de acuerdo con el equipo médico, es muy difícil que el paciente pueda recibir algún tratamiento que le mejore la salud. Dicho esto, y esto lo menciono y por eso digo que es importante, porque el Fondo Monetario no se acaba el 10 de diciembre. Posiblemente el 10 de diciembre se acaba este gobierno o no, no lo sabemos. Lo más probable es que sí, por los números. Pero el Fondo Monetario va a estar, y va a estar esperando. Entonces, esa pregunta va a seguir siendo la pregunta relevante. ¿Es posible poner de acuerdo a Cristina con el Fondo? Dicho eso, ahora vamos a lo otro y que me ayuda a responder lo segundo, que es si Cristina va a ser candidata. Yo creo que, digamos, es difícil saber si Cristina va a ser candidata, no me queda claro si ella misma lo tiene definido ya. Pero para no meternos en ese brete de tener que interpretar lo que Cristina quiere hacer, yo recomiendo mirar el sistema de incentivos. ¿Qué significa esto? Pongámonos todos en el lugar de Cristina y miremos la escena. Si hacemos ese ejercicio de simulación, probablemente lo que concluyamos es que la principal amenaza para Cristina hoy no es la derrota electoral. No puede ser la amenaza de una derrota electoral en esta elección un incentivo para que Cristina sea candidata. Primero porque Cristina no puede ganar la elección. Cuando uno mira los números, claramente Cristina no es la que está en mejores condiciones de su espacio para dar esa pelea. Pero aún así, digo, da la sensación que si Cristina mira los números es muy probable que ella esté descontando la derrota. Ahora, si la derrota la descuenta, ¿cuál es el incentivo de ir a perder? Bueno, alguna me podría decir, bueno, el incentivo de ir a perder es ir a lograr un mejor resultado que ayude a ingresar mayor cantidad de diputados y senadores para liderar la oposición. Bueno, no es Cristina la candidata más indicada para lograr un mejor ingreso de diputados y senadores. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Y ahora vuelvo a esta pregunta de cuál es la principal amenaza para Cristina, para su futuro político que le presenta la coyuntura. No es la derrota electoral. La principal amenaza que hoy, digamos, se cierne sobre el liderazgo y el futuro político de Cristina son eventuales cuestionamientos que pudieran sobrevenir después de la derrota electoral sobre su liderazgo en el peronismo. Esto ya ocurrió en 2016. Muchos le cuestionaron a Cristina el desenlace de aquel proceso político y aquella derrota electoral de 2015. Juan Manzú llegó a decir, Cristina, Cristina, ya está, terminó, es el pasado. Entonces, es probable que eso se vuelva a repetir. Ahora, la mejor forma que tiene Cristina de defenderse frente a esos eventuales desafíos que pudieran emerger, que intenten pasarle factura por un resultado electoral que puede ser catastrófico, es no exponerse a un resultado electoral que la debilite. ¿Cuál es el motivo por el cual Cristina tiene incentivo para ir a perder? Ir a ponerle un número a su capital político. Entonces, dicho esto, yo creo que no hay ningún incentivo que la lleve a Cristina a ser candidata de ninguna de las posibilidades que tiene de ser candidata. Ahora, alguno me podrá decir, bueno, pero necesita fueros. Sí, claro. Bueno, no me queda claro que necesite fueros. Creo que la que sí necesita algún tipo de cobertura, digamos, porque está en una situación de vulnerabilidad personal, pero además una situación de vulnerabilidad política, probablemente pueda ser su hija. Ahora, yo creo que para Cristina no sería una mala idea que la condenen a una sentencia de prisión efectiva. Porque tiene más de 70 años, porque podría ir a su casa en Calafate, podría, digamos, quedarse allí bajo prisión domiciliaria. Probablemente es lo que haga aún no teniendo esa condena de prisión, ¿no? De ir a Calafate, lo que hizo en Topequince. No es una persona que le gusta viajar, con lo cual estaría en su casa en Calafate, custodiada por la policía de Santa Cruz, probablemente recibiría la visita de dirigentes políticos que llevarían allí el mensaje de que Cristina está condenada por razones políticas, es una presa política, está siendo perseguida, acosada por la justicia. En un contexto donde el gobierno va a tener que enfrentar muchas dificultades. De vuelta, entonces, la verdad que no hay incentivo para que Cristina sea candidata. Y a eso hay que sumarle, Lucas, el techo, ¿no? ¿Qué techo de votos le están viendo a ustedes en caso de que se presentara? Sistemáticamente el 63, 64, 65% de los votantes dicen yo nunca la votaré. Pero eso no es solamente el techo, porque dentro de eso puede haber gente que a lo mejor se incline porque no es la mejor opción. Puede ser que en algún momento se le ocurra votarla, pero es la mejor opción. O sea, no hay forma de que hoy Cristina pueda construir la mayoría electoralmente ganadora. Y si la inquietud pudiera venir por el lado de, bueno, si Cristina no es candidata al voto del oficialismo se dispersa, bueno, yo no creo que se requiere una candidatura para que Cristina empiece señales de que hay que votar a tal o a cual. Sí, sí, bueno, ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Lo ha hecho, pero además es la estrategia dominante para el kirchnerismo. Cuando uno mira desde el 2011 para acá la historia política argentina y los procesos electorales se va a encontrar con que el kirchnerismo sistemáticamente ha tenido que disimular la presencia del kirchnerismo en la parte electoral. Eso ocurre porque... Sí, sí, borrarse un poco al medio, ¿no? Lucas, te agradezco mucho y estamos en contacto, que este va a ser un año electoral y nos interesa mucho tu opinión. Te mandamos un fuerte abrazo. Seré un placer, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores.